que están desarrollando proyectos como y su gran duda es cómo llegar allá ¿Tú qué consideras que lleva un proyecto adelante? ¿Qué son los proyectos que, teniendo la oportunidad de ser jurado consideras que son relevantes que se lo realicen? Qué casual Bueno, es toda una cosa técnica, ¿no? que uno siempre tiene en cuenta y formal pero luego, bueno, a mí particularmente me gustan los proyectos que siento que que llevan un arrastre emocional, ¿no? que lo llevan tanto para o sea, que se transmite en el papel secuela, digamos en la escritura del proyecto y porque es algo que está sintiendo quien está atrás y luego uno, pues como jurado o persona que está ahí viendo, analizando pues también se ve arrastrado por esa corriente emocional, ¿no? eso es una de las cosas que enseguida, pues bueno hacen una diferencia a la hora de analizar y o llevar proyectos Ok, ¿y qué tanto conoces como el medio colombiano? ¿Sobre la industria audiovisual de acá? Mira, ya tengo una historia, no sé si de amor, pero de cariño seguro con Colombia porque yo empecé a venir acá en el 2004 a filmar con Discovery, con Nat Geo y ahora estuve dos meses aquí en primavera estaba aquí en fin, sí tengo vínculos con Colombia y sí conozco algo del medio y si es un país al que quiero y al que vengo regularmente a trabajar ok, perfecto ok, perfecto